Es 1922. El médico recomienda a María Descote que su hijo de ocho años no abra libros por cuatro o cinco meses. Leer demasiado afecta su salud y lo ha convertido en un chico poco sociable. Pero contrario a las indicaciones médicas, él escribe sus primeros poemas que su madre considera plagios, quizá de Julio Verne o Edgar Allan Poe. El nombre del niño es Julio Cortázar. Bruselas, a finales de la Primera Guerra Mundial, vio nacer a Julio Florencio Cortázar el 26 de agosto de 1914, pero fue la localidad de Banfield, al sur de Argentina, la que lo vio crecer. Una tarde, mientras el joven Cortázar caminaba por las calles de Buenos Aires, entró a una librería y se encontró con el libro Opio, de Jean Cocteau, o el libro lo encontró a él. Le mostró el mundo de Europa y lo introdujo por completo a la literatura moderna, pues desde ese día leyó y escribió de manera diferente. A pesar de las carencias económicas, resultado del abandono de su padre y las dificultades de su madre por sostener a la familia, Julio se graduó del sistema secundario, estudió tres años más y obtuvo título como profesor, lo cual le permitió trabajar en varios pueblos al interior de Argentina. Caracterizado por su profunda humildad al hablar, así como por una deficiencia en la pronunciación de la letra R, comúnmente confundida con acento de la lengua francesa, la cual aprendió por cuenta propia, Cortázar se dedicó a dar clases de idiomas en la Universidad de Cuyo, donde participó activamente contra el naciente fenómeno del peronismo, lo que sería la raíz de La Casa Tomada, uno de sus más famosos cuentos. Con el deseo tardío de publicar sus escritos, Cortázar divulgó su primera gran obra narrativa, Bestiario, donde se lee la fantasía desbordante y el afán de crear a personajes no aislados en sus obras. En su vida literaria le siguieron textos como Las armas secretas, Los premios, 62 Modelo para armar e historias de cronopios y famas, esta última caracterizada por ser escrita en forma de fragmentos y cuentos cortos surrealistas. Pero el título por el que es especialmente recordado es la novela Rayuela, o Contranovela, como él la llamaba, pues gustaba de buscar el lado contrario de casi todo. Así dio forma al estilo que fue criticado por usar palabras poco comunes en su narrativa. Julio amó los gatos, los vampiros, la ciencia ficción y practicó la bondad humana. Tuvo la impresión de estar viviendo siempre hacia atrás. Pensó que moriría joven, por lo que debía apresurarse a escribir. Falleció a los 69 años el 12 de febrero de 1984 en París. Con información de Yasmín Solís, Notimex. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Gracias. Gracias. Gracias.